Os lo comentábamos hace justo un par de días y hoy Carpio vuelve a soltar el bombazo de que efectivamente cree que a un 90% el señor Alfonso Davies era jugador del Real Madrid y que muy probablemente Florentino ya lo tenga hecho porque lo haya firmado entre, como de costumbre, bambalinas. O tras las bambalinas, tras las cámaras, tras las escenas, lo que queráis llamarlo. El asunto es que el Real Madrid no para, no para. Y todos tenéis que tener claro que efectivamente esto va por estos derroteros. Sobre todo porque, como veis, a diferencia de Mbappé, no ha habido drama, no ha habido dimes y diretes, no ha habido rumores, no ha habido ahora habla uno, ahora habla otro, no. O sea, lo de Davies ha sido lo más silencioso que podáis imaginaros. Y además, para mí, no hay ninguna duda también de que tiene que estar, si no, hecho muy cerca de hacerse o por lo menos que todos van en la misma dirección. Es decir, tanto club, Valle de Múnich, como el Real Madrid, como el propio Alfonso Davies. Y, por supuesto, su agente. Entonces, en este sentido, cuando todos caminamos en la misma dirección, nos damos cuenta de que no hay historias, no hay rollos, no hay movidas, no hay películas, no hay dramas, no hay sensacionalismo. No hay nada, no hay humo, no hay nada. No hay nada, es simplemente un jugador que se va a convertir, un jugador del Real Madrid, que ya había mostrado su deseo de convertirse y ya está. No hay nada más. Se hace, se firma, se dice, se acuerda, se llama al Valle de Múnich, oye, ¿qué precio queréis? Lo que nos queda por saber es en cuánto. Yo, personalmente, creo que el Madrid seguramente habrá puesto... Normalmente, el Madrid al final siempre termina siendo generoso. Yo creo que paga por el silencio. Y al final, el Valle de Múnich dice, vale, pues mira, si quieres que lo hagamos todo esto bajo cuerdas, silencioso, ponme 60 kilos y te lo llevas. Porque al final, 60 no son los 70 que pretenden, 70-80, pero tampoco son los 40 que pretendía el Real Madrid. Sin embargo, si al final no hubiera acuerdo, al final se montaría la de Dios. Y el Madrid al final se da cuenta de que prefiere pagar y decir, mira, todo silencioso, todo bajo cuerda, ningún tipo de movida y aquí paz y después gloria. Así que nada, muy buena noticia y que sepáis que esto tiene muy buena pinta, el lateral izquierdo del Real Madrid va a ser hiperpotente a partir del año que viene con el señor Alfonso Davies. ¡Gracias!